Bueno, Dios les bendiga. Estamos contándole al Pastor David, a Jamos, al Pastor José Luna, que hoy estamos declarando esta casa que usted mira aquí, del Pastor Juan Moreno y su esposa, Cruz Abayo, que nos está dando el permiso para que el Pastor Alexis, el Pastor Rafa y el Pastor Moisés, empiezan el primer campo de casa de salvación y primero Dios se empieza el domingo a las 10 de la mañana y ellos unidos se van a proponer a levantar el primer campo de casa de salvación en este lugar. Y vamos a orar para que el primer campo de casa de salvación en Costa Rica sea una bendición. Y lo vamos a declarar hoy. Señor Jesús, estamos unidos con un grupo de tus siervos, Padre, en esta hermosa tarde, Señor de Cristo, declarando el primer campo de casa de salvación en Costa Rica, Señor de Costa Rica, Señor. Sabemos que tú sigues abriendo las puertas, Señor, que estabas abriendo las puertas, Señor, que no eres Josué, que no eres el Pastor David, que no eres el Pastor José, eres tú, oh Dios, el que estás abriendo las puertas, el que estás, Señor, abriendo, Padre, tú bien dijiste que ibas a declarar al Pastor a las naciones, que ibas a abrir unas puertas a tus personas, y hoy, Señor, yo estoy viendo tu respuesta. Señor bendito, declaramos este campo, declaramos estos siervos como casa de salvación, Señor bendito. Gracias por el Pastor Juan y su esposa, su familia, por abrir estas puertas, Señor, para declarar el primer campo. Gracias por Moisés y su esposa, Señor bendito, por permitirnos llegar a Costa Rica, Padre Celestial, gracias por Edgar, Señor, que está tomando el video, que se ha prestado a esta visión, Señor. Gracias, Señor bendito. Y a cada uno de los pastores, al Pastor Federico, Señor, a los pastores presentes en este lugar, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, declaramos una bendición más, Señor. Y gracias, Padre, porque nuevamente me voy de este país y de todos los países con la frente en alto, declarando que tú has abierto las puertas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria. Vamos a dar...